No me interesa lo que piense la oficina, creo que recién lo hablaba con uno de los futbolistas y ellos mismos me lo decían, que pinche presión tenemos acá en casa cuando jugamos porque en definitiva la gente en vez de apoyar y en vez de mostrarle al equipo un apoyo incondicional está queriendo que consiga un resultado que no se nos viene dando. Por eso juegan más tranquilo de visitante, por eso hemos conseguido victoria de visitante y en vez de transmitirle apoyo incondicional le transmiten ansiedad y nerviosismo y lo que piense la gente no me interesa.